Elasandra, ¿no te parece extraordinario? Estamos tan cerca de los dioses que casi siento Apolo. ¿Cómo te ha ido con el Penor? Luego te lo cuento en privado. ¿Quién es este? Un peregrino sin más. Acaba de ver al oráculo. Tuve que preguntarle si es tan glorioso como dicen. Bien. ¿Lo es? Me ha dejado con más preguntas. Más que antes. El oráculo fue así para ti. Decías la verdad. Es realmente la lanza de Leónidas. Quizás te haya mencionado. Malacaz. Barnabás, usa la cabeza. Es que parecía que le interesaban las leyendas. Como a ti. Creía que os llevaríais bien. ¿Cómo? ¿Así que conoces mi lanza con solo mirarla? Tú no eres un peregrino, Simas. No hay nada en Delfos que sea lo que parece. Ni siquiera yo. Soy Heródoto. Un contador de historias. O eso era. La guerra nos lleva a extremos impensables. Eso es verdad. ¿Por qué estás ocultando tu identidad? Vengo en nombre de un hombre muy poderoso de Atenas Nos hemos propuesto terminar con esta guerra Dijiste que la pregunta que tenías para el oráculo era personal La guerra lo es, Barnabás De modo que buscabas el consejo de la Pitia para terminar la guerra Así es, pero en Delfos sucede algo extraño Guardias en cada esquina, gente rechazada No pareces muy convencido de la fiabilidad de la Pitia ¿Qué te dijo? Le pedí que me mostrase cómo podía acabar con la guerra Ella dijo La primavera no debe extrañar al invierno, pues acude con la muerte Cuánta sabiduría No entiendo nada Pero por eso ella está ahí dentro Y nosotros aquí fuera Reconozco una amenaza al oírla Pasaste demasiado tiempo en Cefalonia Esta cola es ridícula ¿Siempre acude tanta gente para ver a la Pitia? No se trata de gente sin más Cada ciudad envía sus teoros, sus embajadores sagrados En busca de consejos que favorezcan a su pueblo La Pitia no solo da forma al destino de los individuos Sino de todo el mundo griego Imaginad el poder que tendría alguien capaz de controlar las profecías que dicta Las controla Apolo Pues claro que sí Delphos no es como algunos dicen por ahí ¿Ha sido siempre así? Esto era antes un lugar abierto y acogedor Pero la guerra lo cambia todo La gente acude a la Pitia por motivos políticos Y las profecías en tiempos de guerra suelen desempolvar emociones violentas Será mejor que no desenfundes tu hoja Derramar sangre en Delfos se considera un insulto a Apolo Y el castigo es severo Tengo que hacer preguntas a la Pitia Pero qué cola Seré una anciana para cuando llegue a ella Es una broma Pero si llevas encima más hojas que un bosque No he venido en busca de problemas ¿Problemas? Tú camina ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo Pero si las cosas se desmadran será culpa tuya, Barnabas ¿A qué impresiona tanto como te había dicho? He venido a ver a la Pitia Solo los elegidos por la luz de Apolo pueden entrar ¿Cómo puedo ser elegida? Para empezar, poniéndote en fila ¿Acaso tengo pinta de guardar alguna fila? Vení, traé la luz Vení, traé la luz de Apolo, la luz que ilumina las tinieblas. Elige bien la pregunta, pues solo podrás hacer una. Habla tú que buscas la verdad. Estoy buscando a mi padre, a mi padre natural. ¿Quién es? Eres tú, la de mis visiones, la niña de la montaña. ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte. Ya. ¿Marcharme? ¿Sabes lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí? Claro que lo sé. En causos no te acobardaste ante el sacerdote. Una criatura y su familia viven hoy gracias a ti. ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz. Por favor, vengo de muy lejos. Seguro que tienes las respuestas que buscó. Niña de la montaña, el culto de Cosmos tiene infinidad de espías. Te van a matar. ¿Culto de Cosmos? ¡El oráculo ha hablado! ¡He ahí tu profecía! No ha respondido a mi pregunta. La Pitia no hablará más este día. No me pienso ir de aquí sin respuestas. ¿Hero... Heródoto todavía por aquí? ¿Dónde está Barnabás? Ha regresado a vuestro barco. No te veo muy conforme con la profecía. Ella sabía... ¿Quién era yo? Es la Pitia. Su trabajo consiste en hacer como que te conoce. No lo estaba fingiendo. Dijo que me había visto de pequeña en una montaña. ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña. Mi vida comenzó y terminó en esa montaña. Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho. Intentaba avisarme. ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Da igual. No pasa nada. Hay gente enfócida poco de fiar, Cassandra. Pero yo no estoy entre ellos. Si sabes algo, tienes que actuar con rapidez. Las palabras de la Pitia controlan nuestros destinos. Mencionó algo sobre un culto de Cosmos. ¿Te resulta familiar? He oído algo. Una secta, al contrario que otras, con la vista en Delfos. No le di importancia. La Pitia parecía tener miedo. Los guardias se la llevaron. ¿Qué se la llevaron? Los rumores eran ciertos. Si esta secta ha corrompido a la Pitia. Son noticias terribles. ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella. Tengo que hablar con ella cuando no esté tan protegida. Eso va a requerir intervención divina. Siempre está protegida. Cuando no está en el templo de Apolo, está en su residencia, en la Jora de Delfos. No puedo tirar todas las puertas hasta dar con ella. La casa del oráculo debería ser fácil de distinguir. No muchas personas pueden vivir rodeadas de lujos en la Jora de Delfos. ¿En qué parte de la Jora de Delfos vive la Pitia? He oído que vive a las afueras de la aldea, pero ten cuidado, estará muy protegida. No todos los que vienen a ver al oráculo traen buenas intenciones. Encontraré la casa de la Pitia y conseguiré respuestas. Recuerda, Cassandra. De poco sirve la fuerza bruta en las tareas más sutiles.